Sí, nos está recibiendo el mes de enero, como esperábamos que nos recibiera, siéntase como el surfista que va en la cresta de la ola, ya ahorita llevamos la cuesta de enero más o menos superada, pero nos falta el último trancazo, aguante tantito, pero bueno, ahí va, ahí va, y el día de hoy voy a hablar, si les parece, voy a hacer una de estas capirotadas que me gusta hacer de temas económicos, porque hay dudas en muchas cosas, así que voy a intentar resolver algunas, o a lo mejor ahondarlas más, y profundizarlas más, ¿no? Sí, así es, pues bueno, ustedes me dirán, ¿no? La primera me la hacían hace rato la pregunta, me dicen, oiga, profe, que está chido lo del superpeso, y nos explicó la vez pasada, pero resulta que yo estaba confiado porque pues el peso estaba ganando terreno, y usted dijo que se iba a mantener hace un rato, y hoy volvió a subir, ¿no? Volvió a subir, lo vi, lo vi temprano, sí. Entonces, ¿qué pasó con el superpeso? ¿Ya se acabó? No, 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 tranquilos, tengo que explicar cómo funciona el tipo de cambio, porque si no nos lleva a hacer estas, este, estos discursos también a favor de los gobiernos. Quiero ser claro, yo no estoy ni a favor ni en contra, yo soy un analista económico, soy un profesor, soy un académico, yo no tengo colores, no me interesa, este, ningún tipo de ideología, yo solo analizo y ya, es todo lo que hago. Bueno, intento ser lo más imparcial posible, aunque mi corazón, claro, tiene una ideología y tiene una manera de ver las cosas, pero bueno, tengo que ser claro con eso. Primero, quitarnos de la cabeza algo que tenemos los mexicanos. Los mexicanos son muy dados a comportarnos como chamaquitos de secundaria y prepa, cuando nos deja la novia que tanto quisimos, y toda la novia que venga después la vamos a evaluar con el criterio anterior. Entonces, este, quítense esa idea. En México, yo sé que sufrimos de muchas crisis económicas, voy a citar rápido, 76, 1982, 288, una pequeñita y en 94. Y en todas, el tipo de cambio se votaba, se iba hasta arriba. Así que nosotros aprendimos a asociar, como al perrito de Pavlov, que le daban comidita y le sonaban una campana. Cada vez que le sonaba la campana, le daba hambre porque ya sabía que le iban a dar de comer. Pues el mexicano, algo parecido. Empezaba a babear el perro, ¿no? Sí, así es. Entonces, en caso del mexicano, empezamos a ver el tipo de cambio. Si va para arriba, este hincha gobierno, perdón, no dije la grosería, está haciendo mal las cosas. O si pasa como ahorita que tenemos un superpeso, es que el gobierno está haciendo bien las cosas. Error. No asocia el tipo de cambio con los gobiernos, con los comportamientos de la política macroeconómica, porque la cosa va más allá y le voy a explicar por qué. Me van a decir, oiga, pero me hizo usted mal, porque en aquel tiempo sí fue error del gobierno. Estamos de acuerdo. Sí, pero el tipo de cambio que existía entonces es un tipo de cambio que nosotros llamamos en la parte teórica fijo o semifijo, Gabriel. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno determinaba parte del valor o le daba una banda sobre la cual se iba a mover. Por lo tanto, el gobierno tenía que ajustarlo a esa banda o a eso donde lo fijaba a través de políticas macroeconómicas y del manejo de la Reserva Federal. O sea, de tu reserva de dinero, pues la reserva de dinero, de dólares, tú la jugabas para mantener el nivel y entonces si no lo controlabas, se te disparaba. Así de sencillo. Ahí, por supuesto, que la culpa era de la manera en cómo se trabajaba esa política monetaria. Pero a partir de la crisis del 94, 95, el gobierno que estaba entonces, que estaba el doctor Cedillo, decidió dar un cambio y el cambio fue irnos a un tipo de cambio del que le llamamos nosotros flexible o de libre flotación o de libre mercado. Así que ese, perdónenme, pero ya no obedece al gobierno. Además que el Banco de México lo hicimos un un organismo autónomo. O sea, se maneja de manera autónoma. Se podría entender que que dejó el el peso que flotara solo conforme a los vaivenes de la economía. Exacto, del mercado, oferta y demanda, como un producto, como un producto. Y entonces usted ya sabe cómo funcionan los productos. Si los demandamos muchos, pues su precio sube. Claro. No lo demandamos tanto, el precio baja. El tipo de cambio funciona igual. Así que si el tipo de cambio ayer estuvo de una forma y hoy está de otra, no se asuste. No es porque el gobierno está haciendo mal las cosas o no es porque apagar ahí. Oye, pues eso también está bien. Fíjate, viéndolo también desde cierta perspectiva que ya me tengo que ir a la pausa y dejo ese comentario para irnos a la pausa. Pues el hecho de que el dólar esté mal también no quiere decir que el gobierno esté haciendo malas cosas. Obviamente estamos expuestos a una una un mercado global que sigue todavía así medio, 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 medio en cuanto a todo lo que tiene que ver con las políticas monetarias acerca de el la compra venta de dólares o el o el mercado del dólar. Y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy en el sentido de que pues ha sido, digamos, liberado. No sé si es la palabra que utilizaste por parte de la política económica del Estado, del Estado mexicano me refiero. Sí, sí, sí. Es decir, la política que se aplica sobre la política monetaria o la que tiene que ver con el tipo de cambio. Bueno, antes, cuando tuvimos el problema de las crisis era porque tenemos dos tipos de cambio que eran muy utilizados, el tipo de cambio fijo y semifijo, donde el gobierno influía, igual como determinaba los precios, algunos precios en el mercado. Eso se dejó de lado porque nos generó muchos problemas y a nivel internacional, con la idea neoliberal y la propuesta, digamos, del libre mercado, se regresó, se fue a la idea de que el tipo de cambio debería obedecer también al mercado y por lo tanto dejarlo libre. Solo el gobierno, en teoría, no debería de estar atento a cuando se dispara demasiado, pero la verdad los gobiernos no pueden dejar de intervenir y cuando se pasa de la línea, bueno, interviene. Eso ha pasado en México, hemos subastado dólares, sí, sí lo hemos hecho, pero digamos, en teoría no debería de hacerse, pero sí lo hacemos. A lo que voy es que entonces. Bueno, que cuando ya se subastan los dólares es cuando ya la situación es más crítica, ¿no? Exacto, exacto. Un punto crítico, que ahorita no estamos ni siquiera, ni se ven en el horizonte, pues. No, 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 nada que ver, lo último que vimos de eso fue con, tanto con Calderón como con Peña Nieto, ¿no? Entonces, eso fue lo último, ya, ya, hay que decirlo, pero bueno, ¿a qué se debe? A que lo macro adentro se está trabajando bien. En parte, sí, ya lo decimos la vez pasada, hay políticas muy buenas del Banco de México que se han mantenido, sobre todo con lo de la pandemia, pero el entorno, el entorno económico nos ha beneficiado, ya lo hemos platicado. Lo platicamos aquí, la recuperación de la economía americana generó una balanza comercial muy positiva de si estamos vendiendo para allá, nos pagan en dólares. Las remesas de nuestros compatriotas, allá que con la expansión del mercado americano ha generado más empleo y todo eso nos ha ayudado de alguna forma. Y también, de alguna manera, la guerra en Ucrania ha tenido ciertos beneficiosos. Oye, déjame detenerme, Isaias, no sé si lo has, lo tienes en el radar, pero leía que ante la recesión, o la posible recesión, las remesas pueden disminuir en las cantidades de los más de 5 mil millones de dólares que se habían estado registrando. Por supuesto. Podrían bajar, y eso, pues, si le pega. Dentro de todos los componentes que arman la economía mexicana, pues ahí como que puede ser una piedrita. Sí, por supuesto. No sé si te acuerdas, lo mencioné la semana pasada, que uno de los puntos interesantes a ver con el asunto de la recesión era que México tenía que mentalizarse porque puede ser que tengamos una caída por ahí, tanto en la balanza de lo que vendemos, como en las remesas. Y no va a ser culpa de López Obrador, hay que aclararlo, volvemos al entorno. O sea, ni para un lado ni para otro. Estamos ahorita en una economía globalizada, hay impactos económicos, producto de la pandemia, sí, aunque fue hace dos años, sigue, seguimos teniendo este remanente, aparte de lo de la guerra en Ucrania, y pues vamos a estar en eso, inmersos en eso durante lo que sigue, porque estamos trabajando en una política que sigue combatiendo la inflación. Tú lo sabes, a nivel mundial estamos combatiendo una inflación que no ha querido, ha empezado a dar muestras de que quiere ceder. En el caso nuestro, lo platicábamos la vez pasada, México registra un 7.82 que habla de una disminución, pero en la inflación subyacente, que es aquella que no contiene el subsidio que se está dando el gobierno a los combustibles y no, y los productos que son sujetos a mucha especulación, como los que no tienen valor agregado, el sector primario, sigue siendo de 8.35. ¿Qué quiere decir? Que todavía se mantiene, así que hay que seguir luchando contra la inflación. En el caso de México, pues bueno, vamos a mantenernos con esta tasa de interés de 10.5, y hay quien dice que vamos a llegar a un 10.25 para final de año, no lo sé. La cosa no pinta bien en ese aspecto. Pero a ver, te estás adelantando mucho al final de año, terminemos enero con eso, entonces vamos para cerrar enero luchando contra la inflación, Isaias. Sí, seguimos luchando con la inflación, ya les dije, no recurran a créditos muy fuertes, porque van vinculados a esta tasa de interés que está alta, entonces ahorita es una política de economía interna en su casa doméstica conservadora. Y bueno, ahora la palabra que no le gusta mucho al Palacio Nacional. Sí, pero más bien sí le gusta mucho, más bien al revés, sí le gusta mucho, pues se la pasa mencionándola. Pero tenemos que ser conservadores, sí, ahorita. Me decía alguien, oye, ¿en qué invertir? Ya les había dicho la vez pasada, vuelvo a repetirles, CETES, inversiones bancarias, que están ligadas a la inflación, ahorita son buenas. Fondos de inversión de deuda, puede uno contraer por ahí, les decía si pueden ustedes comprar este tipo de terrenos que tengan una relación con la cuestión rural, no estaría mal. Entonces, hágase, dependiendo de cómo esté su ahorro, pues, porque empezando a enero no todo el mundo tiene la misma cantidad de ahorro y eso, considerarlo. Bueno, es importante. Oye, ¿con cuál sería un monto adecuado para, digamos, de lo que comentas, hablando de CETES, hablando de... CETES o de bonos, ¿ustedes pueden accesar a la página? No, si usted tiene por ahí, puede irse hasta como de 500 pesos, 200 pesos, pero bueno, puede juntarnos. La mayoría puede, a lo mejor, hacerle mucho el esfuerzo de juntarnos 2 mil pesos, pueden empezar con eso. O sea, hay manera de acceder a ese tipo de instrumentos que no son tan onerosos y empezar a jugar un poco con eso. O sea, si usted tiene, pues, alguien me decía, oye, fíjate que tengo 10 mil pesos ahí guardados, ¿qué hago con ellos? Se puede trabajar ahí. O sea, hay formas de buscar la alternativa. Si usted tiene más de eso, cuando hablo de terrenos, hablo de gente que tiene un poco más de eso. Sí, claro, por supuesto, sí, 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 sí. Ahora, he leído mucho, he leído, bueno, estaba leyendo sobre la compra de terrenos, pero para parque industrial, terrenos nada más, terrenos. Ahorita están, ahorita están con todo esto que comentabas del nearshoring, me parece muy interesante eso, ¿eh? Sí, sí, de hecho, nearshoring es una de las causas por las cuales México ha mantenido este superpeso, porque las inversiones se están viniendo fuerte. ¿Qué es nearshoring? Miren, la tendencia global durante las últimas décadas había sido el offshoring, que era los grandes empresarios iban y generaban sus, o ponían sus fábricas donde manufacturan. En los países donde tenían una, obtenían una ventaja comparativa del lugar, es decir, mano de obra barata, acceso a algún insumo barato, y por eso es que China se colocó como la primer, digamos, el primer lugar para ir, y muchos abandonaron países como México, que eran buenos en manufactura desde la década del 90, usted se acuerda que había muchos maquiladores aquí, y se movieron precisamente a China. Tanto así que China logró concentrar el 35% de la manufactura global, o sea, ha sido importante China. Con lo que está pasando del confinamiento, de los lockdowns famosos en China por lo del COVID, lo que pasa con Ucrania, la guerra que está ahí muy cerquita, ha generado un fenómeno que convierte del offshoring al nearshoring, que es buscar mejor un mercado donde puedo yo posicionar esta industria manufacturera cercano al mercado donde vende el producto. Y por eso nearshoring ha beneficiado a países como México, que tiene, que está tan cerquita del mercado que es Estados Unidos. Y eso ha sido como, la mayoría de los analistas coincidimos que puede ser la gran oportunidad para que México, pues, este, aguante el vendaval de la recesión global que a todas luces se ve, porque dos terceras partes de los grandes empresarios que están reunidos ahorita en Davos, Suiza, hablan de una recesión. Entonces, ante un panorama así negativo, pues dices tú, ok, es algo positivo para nosotros. Solo que hay por ahí voces que te hacen pensar, a mí sí me has detenido, y digo yo, puede ser que tengan razón, de que este reshoring sea en realidad un caballo de Troya. ¿A qué me refiero? Que sea una vuelta a algo que le llaman reshoring, que es hacia adentro, o sea, como regresar. ¿Cómo? Reshoring, así, re, o sea, re, shoring, sí. Reshoring, o sea, reshoring, es hacia adentro, como que regresa. ¿A qué se refiere? No es otra cosa que volverte a una política cerrada, o sea, que a lo mejor el gobierno nos va a tomar al mexicano al pensar hacia adentro, porque el discurso que trae ahorita Estados Unidos es... ¿Como proteccionista? Sí, como proteccionista, como voy a ir hacia mi mercado porque viene una contracción de la economía global y tengo que proteger a los míos. Hay mucho en el discurso político, y tú sabes que lo político y lo económico va vinculado. Entonces, el gran temor es que nearshoring solo sea una fase y un proceso que lleve a acercar estas inversiones hacia el mercado local, que terminen luego posicionadas en Estados Unidos generando empleo ya. Pero es un temor que es justificado. Pero yo digo que todavía lo veo yo lejano. Puede ser en el mediano plazo, pero hay que estar atentos porque depende del entorno global, y el entorno global siga dándonos pauta de que el conflicto bélico que está entre Rusia y Ucrania puede derivar en otros, sobre todo finalizando el primer trimestre del año. Siempre te he dicho que lo crítico está entre marzo y mayo, ¿te acuerdas? Ahí es donde truena la cosa, porque es donde se ajustan las economías. Si se ve, si se controla o no se controla, las políticas funcionaron o no. Y entonces empiezan a haber otro tipo de posibilidades. Entre ellos siempre el conflicto bélico es parte de, tengo que ser claro, a veces tú me llamas como medio, sí, por eso, pero es cierto, la cuestión bélica genera economías, economías de guerra, y esas a veces son necesarias. Pues ya ves lo que reclamó el presidente López Obrador, al presidente Biden en su momento, sobre el apoyo, digamos, tan marcado, tan continuo, que enviaba a Estados Unidos a Ucrania, y el reclamo era, oye, acá estamos en Centroamérica, en parte de Sudamérica, pues con las necesidades de los apoyos, y me parece que primero es también aquí en este continente en donde tú estás asentado, y obviamente Estados Unidos dijo, sí, sí, pero primero la democracia, ¿no? Y obviamente escondía el discurso de la economía de guerra. Exacto, y además que no debe de olvidar López Obrador, que estamos hablando del país hegemónico, y para ser hegemónico tiene que mantener sus intereses a nivel global activos. No se puede concentrar en su región porque pierde posición, y digamos, su lugar a nivel global, y entonces... Está bien interesante esa charla, ¿Qué tan necesario es que siga siendo Estados Unidos el país hegemónico? A lo mejor no es necesario, pero... ¿Qué se vislumbra? Es un buen tema para la próxima, ¿eh? Sí, pues yo estoy... Tú me dices y le damos sobre eso, porque es geopolítico y económico ese asunto. Y eso va a generar... De hecho, yo creo que va a ser quien va a dictar la pauta, o va a llevar la batuta de este año. Este año para mí es geopolítico, totalmente. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.